Daniel Hernández y su conjunto que por ejemplo esta noche van a estar en la fiesta provincial del asado en Emilia, bien, exclusivísimos, y van a estar el 3 de febrero también en la fiesta provincial de la carne en Nelson. Tengo el gusto, el gustazo enorme de charlar con el líder del grupo, Daniel Hernández Padre. Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, y no, es que está honrado por ese llamado soy yo, recibir justamente este contacto con una tan querida y distinguida amiga. Gracias Daniel, qué lindo poder escucharlos, pero lo que yo decía es que han recorrido tantas rutas, tantos departamentos, no sé, por nombrar tantos pueblos y tantas ciudades. Sí, Analia, gracias a Dios, es muy bien considerado nuestro show, inclusive a veces vamos a lugares que, bueno, vamos porque alguien les recomendó, mirá que está esto, ¿qué es esto? Que toca de todo, algo así, y bueno, se nota a veces la sorpresa de la gente decir, bueno, ¿dónde salieron estos? Y cuando los escucha dice, ah, la pucha, mirá lo que son, porque siempre se quedan con las ganas los que están allí bailando, ustedes siguen y siguen y siguen, es algo increíble lo que les pasa con la gente, ¿no? Mira, generalmente no lo dejamos con las ganas, generalmente, porque nuestro show es exclusivo, vamos y nos quedamos en un lugar, hay un criterio, viste, de no estarnos trasladando en la misma noche o algo así, porque bien vos dijiste, se trata de una familia, y a veces, bueno, a pesar de que lo nuestro es un sentimiento, toda una vida con la música, tampoco queremos que nos traicione ese sentimiento o la ambición, a veces, de trasladarte, de correr de acá para allá, y bueno, terminar a lo mejor mal, si el destino lo quiere, será, pero no por una ambición, ¿no es cierto? En una ruta o algo así. Claro, se cuidan, si van lejos, prefieren viajar al otro día. Disfrutamos. Disfrutan. Disfrutan, ¿a dónde han llegado? Lejos, lejos hasta dónde, por ejemplo, por, nombrame rápido así, ciudades o pueblos que a lo mejor son más lejanos, toda la región esta la recorrieron. Nombraron provincias vecinas, entre Ríos, Córdoba, por ejemplo, pero, por ejemplo, en nuestra provincia, de ir a Pujato, norte, no, Pujato, sur, por ejemplo, allá los pagos de escalón, y fuimos unas cuantas veces, por ejemplo, por ejemplo, Casilda, o Las Petacas, yo digo, ¿Las Petacas? ¿Dónde? ¿Las Petacas? Sí, Las Petacas, señoras y señores. El Trevo, la zona de Trevo, esa zona después, bueno, la zona norte también, desde Calchaquí, y sí, yo, pará, lugares más lejos todavía, al otro lado de Villa Nieti, Pozo Borrado, hay un pueblo que fuimos dos veces, inclusive compartimos el escenario con el brujo, un tipazo, en el vestuario, hasta tocamos juntos, porque se le ocurrió un tema que hacíamos nosotros de un tal bobea y suballenato, y terminamos cantando juntos, para el pueblo, se llama Santa Margarita, ahí está, me salió. Mira vos, o sea, pueblos que por ahí no conocimos, pero no por subestimarlos, porque a lo mejor no los conocemos realmente, y qué lindo que se nombren, y que ustedes, que son un grupo musical, ustedes siempre dicen que son un grupo musical de familia y para la familia, ¿no? Para bailar y divertirse con todos los ritmos. Sí, lo que pasa, Ana, que, bueno, vos nos conocés, la propuesta de nuestra, bueno, sea de Cuba, porque como vamos a ver si es cumpleaños de 15, vamos a fiestas de abuelos, y si no, en un show, como lo que vos nombraste recién, vemos desde la gente joven a la gente mayor, digamos, disfrutando, vamos a ponerle, viviendo lo que nosotros expresamos a través del escenario y de los instrumentos. O sea que tiene música para todos los tiempos, desde un foxtro, un tango, un chamamé, un pasodoble, hasta la música bien de ahora. Sí, sí, un grupo que, te digo, yo ni los conozco, esto corre por los chicos, imagínate que nosotros venimos de la televisión blanco y negro, se tiene bien. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el último de los temas que han sacado, por ejemplo, para decirme, que a lo mejor decían, tenemos que sacarlo porque lo escucha todo el mundo? Un grupo que, como músico, admiramos, por ejemplo, la Delio Valdés. La Delio Valdés. No tener una canción de la Delio, que yo, o de los Totora, o bueno, esta nueva onda cuartetera que hay, viste. Yo no me pido los nombres porque son... Claro, son raros, sí. Pero, por ejemplo, La Conga, o bueno, etcétera. Y se me ocurre que a lo mejor van a sacar algún día, conociéndolo a Danielito Hijo, La Morocha. No, ya está. Ah, ese es el que te quería preguntar porque estaba casi segura y no lo tengo para escucharlo. Y digo, lo escuché de Daniel Hernández, bueno, que alguien saque a bailar a La Morocha, viste, en ustedes, espectacular. Así que el que los contrate ya tiene ese tema. Es decir que tienen todo, tienen todo ustedes. O sea, son un lujo como personas. Estamos viendo imágenes para todos los canales, más de 20 canales donde sale el programa. Justamente de una de las fiestas donde han estado ustedes, de tantas fiestas. Y bueno, hoy les toca ir a la fiesta del asado en Emilia, fiesta provincial. Y el sábado próximo estarán en Nelson, en la fiesta provincial de la carne. Y la gente baila con ustedes, de todas las edades, porque contagia el ritmo desde que empiezan hasta que termina. Analia, gracias. Permitidme, si querés, ya que están mencionando el modo de comunicación que tienen ustedes, saludar. Saludar a la audiencia y a la teleaudiencia. Y también a Fabián, por ejemplo, que recién tan amablemente, bueno, me atendió, me llamó, se nos cortó el teléfono, nos buscó, porque yo soy en un lugar donde la señal es bastante precaria. Yo les cuento, padre y madre Hernández viven en el campo, en un lugar precioso. Un fantón de tierra siempre digo, tenemos, ¿no? Bueno, Conoco, tuve, no, 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 no es una estancia, pero yo tuve la posibilidad de ir a compartir un momento con ellos. Tiene una onda donde vas a ver una casa con todo lo que es elementos o decorativos antiguos. Este, realmente fascinante todo lo que es. Mirá, yo le pondría una entrada o la pondría para el turismo. Porque lo de ustedes es maravilloso, aparte de... No sos la primera. No sos la primera, vos sabés que nos haces el comentario. Pero, mirá, te estuve escuchando, mirá que te estuve escuchando, estás a mil, ¿eh? Estás a mil, vas en fin de fondo. Estuve escuchando tu programa, estuve escuchando la muy linda y conceptuosa nota con alguien que se ha destacado por su trayectoria, que se la ha ganado, como vos, ¿eh? Pero esa nota tan genuina, tan espontánea, con el pipi, ¿eh? Ah, viste. Que, bueno, está llegado a ese nivel, pero por méritos propios, como vos, amiga, como vos. Gracias. Esto a veces te permite un medio de comunicación o lo que consideremos, porque lo de ustedes también es un arte, como nosotros, o un instrumento, ustedes, a través de la capacidad vocal y, bueno, de conducir un espectáculo, de conducir un programa de radio. Lo lindo es, como el caso tuyo, y permitime, permitime que te obsequies un mérito que te lo tenés bien ganado. Qué lindo que es cuando gente como vos, o el caso del pipi, déjanos un ejemplo, o como la vida misma te permite dejar una marca, dejar una huella por aquí. Pasó a Analia, que has andado por tantos lugares y, simplemente, lo tuyo, como decía recién, es para destacarlo. He dejado, ustedes que me conocen, he dejado mi vida en cada lugar que fui, pero siempre seguí adelante, más allá de que la vida no siempre es justa, pero nosotros los conductores, los que hacemos de esto, como decíamos con el pipi, obreros de la radio, la televisión, ustedes de la música, hay que seguir andando. Cuando caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Ah, poeta. Oh, no, amigo. Sí, sí. Esto que sea un ejemplo para todas las personas que están escuchando, en cualquier área que se desempeñen, ¿no? La vida no siempre es justa, pero nosotros tenemos que, justamente, buscar ese camino y siempre seguir remándola y, bueno, siempre están conceptuosos conmigo. En realidad, la que los llamó para decirle cosas lindas soy yo. Quiero decirles que lo contraten porque es un grupo muy bueno, que ya sea para una fiesta de 15, para un casamiento aniversario. Pero, mira, va y van a estar muy profesionales. Permitime 30 segundos. Sí, cómo no. Permitime 30 segundos. Porque lo escuchaba a ustedes estar dándole difusión, por ejemplo, al evento que tienen ahora y en Recreo, la ciudad de Recreo, cuando, bueno, quiero saludar a la gente de Cultura, al señor, también, Intendente Mar, y se tiene muy bien, ha dado un homenaje, un gran tipo de Recreo, un gran positivo, pero por sobre todas las cosas, mejor persona, mejor compañero de ruta, mejor compañero de escenario, como el Negro Zavala. Bueno, alguna vez compartimos, compartió el grupo con nosotros, íbamos a estar juntos con el Negro y a tratarnos de escuela juntos también. Escuché que está cumpliendo años Norma Puente, que si es la que yo creo que es, éramos compañeros también de grado de la escuela. Pero te conocés todo, Daniel Hernández, impresionante. Aparte, qué divino como alumno oyente, que sos divino. Te escuchaste todo. Sí, hoy saludamos a esa señora. ¿Podrá ser tu amiga? Bueno, si está escuchando, ustedes decís que fueron a la escuela juntos, que podrían haber sido compañeros de escuela. Y tal vez ella se acuerde que me tocaba, como es la cosa que te va mostrando la vida, dentro de la pobreza y, digo, sin miseria. La sencillez, vamos a decir, sí. Vivíamos en un tambo ahí en recreo. Y en los tiempos, el tambo no era lo de hoy, ¿viste? Claro. Y como es, a mí me tocaba siempre en un acto de la escuela, o el verso, o el baile, porque realmente no es que me destacara, tal vez porque yo era el menos malo, a lo mejor. Pero a mí siempre me tocaba, digamos, decir un verso. No creo, hay talento ahí, no creo, ¿eh? Vamos que Daniel Hernández, padre, tiene mucho talento ahí en toda la familia. Bueno, recordemos que es una familia de gente talentosa y con ganas, con gánicas, son gánicos ustedes, van, van para adelante. No sabía que habían estado en un tambo acá en recreo. Bueno, les saludamos a Norma, que parece ser, ojalá que Norma se comunique, y me diga si eran compañeros de escuela con Daniel Hernández, padre. ¿En qué escuela sería, este, Daniel? 17. Bien, bien. A ver si... Yo no me quiero... No, no, yo por si se comunica ya, Norma, ya enseguida vos quedate escuchando, porque seguramente nos va, es la cumpleañera y nos va a decir si somos o no aquellos que se conocieron en la escuela, y un homenaje al Negro Zavala, por supuesto. Yo recuerdo que cuando presenté uno de los festivales, Luna y Cuerdas, estaba el Negro Zavala, que en paz descanse. Así que, y lo he tenido en la tele, te acordás, Daniel, varias veces, ¿no? Así que qué lindo que te puedas recordar de esos grandes que hicieron historia, buenas personas que también participaron de tu grupo tan reconocido y tan de excelencia, que donde van realmente la gente los vuelve a contratar. O sea, vuelven, indefectiblemente vuelven. Así que mucha suerte esta noche en Emilia, también en lo que es Nelson, el fin de semana del 3 de febrero. Y bueno, que sigan todos los éxitos, son personas de luz, tienen luz propia, así que alumbran también nuestro camino. Gracias. Un abrazo bien fuerte para vos y toda la audiencia y televisión. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Saludos a Mabel, a Danielito, a Martín, a todos. Gracias. Hasta luego. ¿Y qué les parece si cerramos la nota con un buen temita y nos bailamos con la música de Daniel Hernández? Un tema musical en la mañana junto a Osqui Paredes. ¡Gracias!